¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de los Vengadores Marvel's Avengers. Hoy en este gameplay, en este vídeo de información, estamos en el menú en Lobby con Harvies y lo que vamos a enseñaros es la tienda, ¿vale? Os vamos a enseñar la tienda, tenemos las noticias aquí, el juego se basa básicamente en este personaje. Gracias por haber adquirido la beta, con adquirir la beta nos dan 3.450 artilugios, no sé cómo se llaman realmente. ¿Vale? Están aquí, 3.450 créditos, ¿vale? Divisa, la divisa, la moneda son los créditos que sirven para poder comprar cositas. Os voy a enseñar esta tienda, ¿vale? Os voy a enseñar esta tienda y os voy a enseñar cositas que podemos comprar aquí, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo funciona básicamente la tienda, porque la tienda tiene varias cositas que os puede gustar y puede estar realmente increíble. La tienda, obviamente, tiene objetos destacados y se ve que van caducando, porque arriba pone que caduca. Ahora estará mi webcam, creo que no lo veréis, ¿vale? No lo veréis porque está la webcam, pero es parecido a la tienda del Fortnite, ¿no? En la parte principal tenemos atuendos de personajes del videojuego, ¿vale? Tenemos atuendos para Iron Man, tenemos atuendos para Romanov, tenemos un montón de cosas. Esta es la tienda, esta es la pantalla principal de la tienda, ¿vale? Donde, por ejemplo, si queremos este atuendo de Iron Man, le podemos comprar o podemos activar la vista previa. Yo os voy a enseñar los atuendos que hay ahora mismo, ¿vale? Podemos mostrar detalles de este atuendo. Este es un atuendo legendario, hay atuendos épicos, hay atuendos legendarios. A mí me gusta más el épico, por ejemplo, de Iron Man, me gusta este. Este creo que es un atuendo que está bastante guapo y de hecho creo que me lo voy a comprar. Luz cromada, un objeto cosmético que cambie el atuendo del héroe una vez equipado. Me gusta que los Vengadores hayan sacado este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos otro atuendo de la gente Romanov, creo recordar, que, bueno, es un poquito de calle, ¿no? Otro atuendo tenemos aquí, con la cosita esta, con el ratoncito este. Este atuendo es legendario. Os enseñaré más cosas, ¿vale? Y luego este atuendo tiene que caer en un futuro sí o sí mediante créditos o mediante lo que sea. Este atuendo tiene que caer. Quiero recordar que me podéis seguir en Twitter y en Instagram y en Twitch, que lo tenéis en la descripción, para estar pendientes de todo lo que suba de Marvel y de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa referente a los videojuegos, ¿vale? Sobre todo Twitter, porque ahí pongo muchos tweets y muchas cosas. Esta es la primera parte de la tienda, pero ¿qué pasa si le damos al L2? ¿Vale? ¿Qué pasa si le damos al L2? ¿Qué nos cambia? Aquí tenemos los objetos destacados, pero aquí tenemos las plantillas de los héroes, ¿vale? Aquí tenemos a Mr. Marvel, que si le damos, nos dice todos los objetos que ahora mismo están en la tienda y podríamos adquirir mediante créditos. Tenemos una expresión. ¿Veis la expresión, no? Está guapa la vista previa de la expresión. Tenemos esta expresión de la Capitana Marvel. Tenemos un atuendo épico. Este atuendo, he de decir que me gusta más que el atuendo de... Que el atuendo que hemos visto antes de la caperuza de rana. Básicamente porque con esto yo no suelo ser troll y con esto me gusta bastante. Me gusta bastante este atuendo. A mí me parece realmente interesante, cuanto menos, ¿no? Este atuendo está muy bien. Luego tenemos el atuendo épico, otro atuendo avanzado. Que bueno, como Capitana Marvel, pues está muy bien porque sale en el gameplay, pero no me acaba mucho. Luego tenemos esto, ¿no? Tenemos las chapas. Las chapas simplemente supongo que serán para coleccionar, ¿no? Esto es lo de Capitana Marvel. Si nos metemos en Hulk, tenemos la expresión de legendario de Hulk, que ahí la tenéis. ¡Madre mía, le ponen los sobacos! Tenemos esta skin de Hulk, que no me gusta nada. Se parece a Thanos en la playa. Y luego tenemos este atuendo épico que al Hulk lo pone de color verde. Este es el Hulk que a mí me gustaría tener en el gameplay. En los juegos, ¿eh? Este es el Hulk que me gustaría tener. Tenemos más expresiones y más cositas. Y ahora pasamos a Iron Man. Iron Man tiene unas expresiones y unos trajes que realmente están guapos. Realmente están guapos. Mirad a Iron Man ahí. Este traje es el que más me gusta. ¿Vale? Eso sería la tienda. Os estoy enseñando la tienda de Marvel's Avengers. Este es el atuendo legendario que hemos visto. Se pueden repartir entre épicos y legendarios. Supongo que habrá más cositas. No me gusta mucho este traje. No me gusta. Y luego tenemos este atuendo legendario. Que es un poco... Parece el sargento de la película, ¿no? El compañero de Tony Stark. Tenemos chapas. Que no sé, sinceramente, para qué valen las chapas. ¿Vale? Y yo puedo que me compre algún atuendo, ¿eh? Puede que me compre algún atuendo. Y luego tenemos, para finalizar, la viuda negra. La viuda negra tiene expresiones raras, legendarias y épicas. Supongo que habrán trajes épicos también, que se podrán comprar en la tienda. Como este, por ejemplo. Que está bastante guay. Tenemos este traje del agente Romanov. Está bien, pero le quita la esencia. Porque yo, en las películas, Romanov, pues al principio tiene el pelo de color rojito. Entonces, le quita un poco la esencia, ¿no? Aquí tenemos al agente Romanov. Otra vez. Perfecto. Aquí tenemos el agente Romanov. Este traje sí que lo podría adquirir. Yo voy a intentar que se parezcan a la película de Marvel Avengers, Los Vengadores. Y esto es lo de agente Romanov otra vez. Esta es la tienda de Los Vengadores, gente. Esta tienda va a dar mucho de qué hablar. Y puede que saquen estilos. Y puede que saquen atuendos rollo Fortnite. Lo cual sería realmente increíble. Quiero recordar que este juego va a estar para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Nosotros vamos a realizar un gameplay de historia. Vamos a hacer un let's play. ¿Qué es un let's play? Es subir la historia por episodios en el canal. Y si le dais al botón de like sería realmente genial. Ahora mismo estamos subiendo lo que es la beta, la historia. Parte de la historia de la beta en el canal. Ayer hicimos un directo que podéis pasar y podéis darle al botón de like porque ha sido genial. Y mañana, bueno, o hoy, según como estéis viendo este vídeo, volveremos a hacer otro directo donde si activáis la campanita y estáis pendiente en el canal, podéis estar pendiente de cualquier cosa que puedan sacar de Marvel's Avengers. Y voy a subir bastantes vídeos sobre este juego. Así que si queréis ver opiniones, si queréis ver lo que sea para comprar el juego, yo os lo voy a recomendar. Tengo que dar las gracias a Bandai Namco, que me ha dado el código. Y bueno, esto sería la tienda de los Vengadores. Tenemos los objetos destacados, raros, legendarios o épicos, como en el Fortnite o como donde sea. Tenemos las expresiones y las chapas que están por aquí. Y de momento, si le damos al L2 o al R2, cambiaríamos a la plantilla de héroes. La plantilla de héroes podría tener, pues bueno, como ya os comento, cositas para Iron Man, para Viuda Negra, para Capitana Marvel, para Hulk. Espero que saquen cosas también para el Capitán América porque el traje que tiene ahora no me gusta. Quiero uno que se parezca a la película de Marvel. Y aquí tendríamos las noticias. Las noticias en Fortnite van a haber cositas nuevas también y que nos han dado 3.450 créditos que ya gastaremos en la tienda cuando sea el momento. Yo me despido, gente. Este juego es una auténtica pasada. Atentos y activad la campanita. Seguidme en las redes sociales como Twitter e Instagram, muy importante. Y atentos porque voy a subir un vídeo reaccionando o dando mi opinión de lo que es la beta de Marvel's Avengers. Y lo vais a tener en el canal y lo voy a recomendar. O no lo voy a recomendar, voy a hablar de mi experiencia en la beta de Marvel's Avengers. Y espero que estéis todos y que se pueda disfrutar de una gran aventura junto a ustedes. Gracias por estar aquí. Recordad, seguidme en las redes que están en la descripción. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.